¿Está bien ahí? ¿Está bien? 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 Si se lo dio, ¿no? El novio Me gustaría que no se olvide. Cuenta, así. Para demandar al público, sé que no tenéis un barrio como yo a la mano. Guardem-no res, un minut. Un minut voleu. Per què? Perquè m'interessa que aquests cridors se facin cantir amb un bon escalt, amb un bon aplaudiment. Sí que sisplau, aplaudim a tots els protagonistes que ja estarem atentant el preixó de sortir-ho a una d'aquesta primera edició de la Montagradaria. Ho hem de tenir almenys de 5, 40 o 40 o 50 o 40 aniversari a l'invac de real de Catalunya. I volem que s'hi senti en el nou avui la gente 7 de las cruces de montaña teníamos competencia en la Maratona de Barcelona pero al final la hemos ganado y hemos venido aquí a la cual data amigos, amigas os demano una cosita ¡Marcha en el aire todo! ¡Marcha en el aire! ¡Marcha en el aire! ¡Marcha en el cabell! ¡Marcha en el cabellón! ¡Marcha en la UOL Batrall! Y avui la disfrutareu ¡Mol! Abans de donar-vos una salida, dues cosas ¡Ho hemos anunciado! Tots aquells que mengeu barretes i gel que no caigui cap plàstic el podeu votar a les motxilles, cinturons calcionets, banques, sota la gorra o te voleu però assegurem que us detalleixem aquest parc natural, reserva de biosfera net de plàstics importantíssim també que us pujeu cares el quiteu i gireu-vos, mireu-vos bé veieu que som tots igual el més important teniu això estimeu-vos, protegiu-vos vosaltres hi tenim gent argentània veu ja per la vostra seguretat però si algú de vosaltres en algun moment veu un corredor o corredora que diu hòstia que guapo que és mullerussa és perquè ja ha tingut l'ombra de Mapo i ja ha quedat un acet el canto de set si veieu una persona allà tocada no feu un casomís sempre intenteu ajudar-vos protegiu-vos i estimar-vos i ara sí amics amigues què us sembla si els donem la llibertat perquè resten 10 segons no hi hagués no hi hagués no hi hagués no hi hagués אל llhimu i din de obri lesają lesYour es imedula la pila hasta el final siba que cal es alright es mua ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ...ahí no hay... asím... no hay un trozo de pañuelos... adelante... No creo que sea por aquí Y es que no vean nadie más Por aquí no es Tiene que ser por arriba Es por arriba Por arriba es Es para allí Por ahí es Es que aquí hay una señal Es por aquí entonces Bueno pues nada más Nos vamos para allí Nosotros lo hemos ido para el río Por aquí sí ¡Suscríbete! Cuidado aquí Es que no vean Te pisa un poco Abajo No Mejó para abajo Cuidado aquí eh Yo voy por la izquierda mejor ¡Izquierda! Cuidado aquí, arriba ¡Derecha! 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 Gracias. 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 He estado al menos 5 minutos ahí, perdido, perdido, vamos a ir para otra vez para atrás. Estaba viendo, digo yo, esa mochila me suena a mí. Venga, hasta la torre de vijia, ¿eh? La que trabaja, ¿eh? La 2. Yo, pago en foto ahí. En los comentarios traje la foto. Pero llevamos 3, si pago en 10. 3,44. No, 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 no. Un poco más bajada. Tú solo piensa que cuando llegue está camada multifarra. Vamos a ver ahí arriba. La distancia de la chica es que queda aquí. Y esto como se vio en los campos como se quiera subir. Aquí hay dos kilómetros para el rastreamiento. Gracias. 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 Se ha metido en todo el agua y todo ahí Joder Pensando que era demasiado Pensando en la puta donde está metiendo Yo he dicho, por aquí no tienes que ser Y el tío ha tirado, luego ha volvido conmigo Luego lo he esperado Digo, porque como me tiré yo solo para arriba Lo deja ir Digo, si le vamos para sacar uno para adelante Digo, como se caiga ahí o lo que sea, se queda ahí Una huestecita, dice Hombre, que son 700 metros de nivel que hay que salir a algún lado, eh Es que hay pocos soles Y hay que haber subido 13 kilómetros Yo ahí a donde vivo, en Santa Colón de la Granada Lo máximo que hemos subido Ha sido 610, por ahí Claro, igual que nosotros en Polterola Que estuviese a la torre de Vigía por ahí, ¿no? Subo hasta la torre de Vigía Y luego me hace la bajada, la vuelto cada vez Y bajo por el Ferradán Ajá Y luego de allí Me voy al parque que hay abajo del río Y ya... Joder 18 o 20 kilómetros Hombre Este cuerpo Hace 4 meses pesaba 10 kilos más, eh Pesaba 96 Hace mucho, eh Pues imagínate 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 lo que voy a perder hoy Claro Ahora, luego... Luego ya veremos, eh Lo que... Luego lo del muerto que ya nos vamos a pegar, ¿no? Joder Pues tú no vas a perdonarnos Bueno, eh Si tenemos ganas, eh Después tienes que perdonarnos, hombre Ah Ay Venga Te quedan un kilómetro para el vinturamiento Sí Era el 5'2, ¿no? Era... O 5'7 Y llevamos... 4'54 Bueno, yo llevo más, que me he perdido 4'5 me lo marca a mí Sí Por eso que te marca a ti Lo que me marca a mí Es lo que he hecho yo de más Igualmente nunca marca lo mismo, ¿eh? Sí, porque... Aquí en GPS Hay veces que se va a enseñar Sí, sí Bueno... No había nada más que... Que si yo me... Pido la fuerza Pido la fuerza Es un segundo ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias. 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 Venga, caligería. Cien metros para los vientos de elementos. Vaya cien metros, no espera. Usted sigue el que se ha perdido conmigo, ¿no? Sí Vaya tela, antes casi no nos damos la vuelta Sí Vaya tela Es que eso ya queda complicado, pero por ahí eso era... Sí, en los que estaban aquí y en los que estaban... No, 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 no... ¡Machora! ¡No. Plato teOTA Tengo calculado Gracias. 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 Gracias.